hola que tal amigos de colecciones espero que estén muy bien en este vídeo vamos a ver estos tazos que ya cumplen 10 años y vamos a ver los que se lograron conservar este vídeo es como un remake pues los que ya me siguieron desde un principio sabrán que ya había hecho un vídeo sobre estos tazos pero será un poco mejor con esta cámara así que gracias a esto vamos a volver a hacerlo y vamos a mostrarlos un poquito más detallados que en aquel vídeo primero les voy a enseñar los tazos clásicos tenemos aquí a plantón como luchador es el número 7 patricio que es el número 31 así que nos podemos dar una idea de cuántos tazos son en esta colección vamos a patricio que es el número 4 y aquí tenemos a gary así en modo turbo también les voy a hacer una comparación de algunos tazos que me encontré de 2010 que son de nickelodeon y vemos que está aquí gary en metallics con este gary que este plástico que es evidente que se ve pero bueno de verdad me gusta más el diseño de este que este pues está me y ese está mejor aquí tenemos a patricio en modo punk hay patricio diciendo y tenemos a patricio musculoso así que es luchador a don cangrejo que tiene su bolsa de dinero de ese fondo de bikini pero no es de superhéroes entonces este podría llegar a un villano a robarle todo el dinero a don cangrejo aquí tenemos a karen muy padre y detrás de fondo vemos a plantón enojado ahí está como mosaico y es el número 8 fondo de bikini tenemos a pez malo a este pez que siempre le quiere hacer algo malo a boda esponja que le quiere dar una paliza o bueno que según se hace pasar como su guarda espaldas pero no superhéroe también de héroes y villanos y patricio con una calabaza llena de dulces de halloween ahora vamos con los tazos shiny donde está este don cangrejo bien padre así como se ve me gusta y está perdido en el tiempo número 160 tenemos a este luchador que me gusta también como un juego de ganar dos fíjense bien padre y kuso se llama es el número 162 es un personaje creado para esta colección y aquí lo vemos en este tazo en la parte de atrás ahí estás tú ahí vamos con boda esponja que es como punk que tiene unos ojos altones así de esta manera y es el número 154 punk ahora vamos con los prismatic un sacalamardo para detener los balones y es el número 34 y es el número 34 deportista otra vez pudo esponja y patricio que van a la casa de arenita es el número 36 y es un tipo sorprendente y patricio tocando la batería es el número 33 rockero y vamos con el láser que solamente es uno y es plankton como el villano que siempre plankton fue el villano de la serie es héroe y salió en los doritos y tenemos a patricio mega metallics que es el número 102 y estos tazos siempre te salían en las papas grandes así que estos salían en los doritos grandes hoy vamos con uno silver que es patricio que está de catcher este todo oxidado si pero bien conservado es el número 47 tenemos a bob esponja que supongo que es de halloween cuando quiera ir por todo el fondo de bikini como el holandés volante o el holandés volador y calamardo como extremo creo que tenemos un material muy extrañable que ojalá volviera aunque sea de otra colección pues que tenga este material otra vez porque me gusta como se ve como brilla me gusta todo este efecto muy padre es el número 144 luchador luchador y me gusta tal vez este esté muy caro hacerlo porque de verdad se ve muy elaborado muy bien diseñado y muy muy bonito que se ve creo que esto está saliendo en bolsitas cuando compraba las sabritas se salían en bolsita por meditas de salubridad algo así para que no contamine el producto porque puede que el glitter se caía pero miren se ve muy muy bonito esto nada que ver con los de niquelodion del 2010 pues estos miren como este tenía el diseño bien padre y detrás pues ese se ve muy y este se ve mucho mejor vamos por este que es boesponja luchador aquí tenemos a los luchadores preparados para enfrentarse pero creo que boesponja va a ganar más porque él es metálico y patricio es plástico y por último de este material tenemos al papá esponja está muy padre también es número 141 ahora vamos con los metallics normales aquí tenemos a boesponja como drácula aunque drácula no lo dice así halloween calamardo intentando atrapar este balón que va hacia él y no sé si le va a caer en las manos o en la cabeza es un nuevo deportista número 24 tenemos a patricio cargando una bala y atrás un ancla con un corazón tradicionalmente es el número 107 pirata Bob esponja otra vez en modo rockero es el número 111 tenemos otra vez a Bob esponja en modo punk que de verdad se ve muy padre cuando está de cerca miren uuuu interesante y tenemos a pez doctor fondo de bikini 110 aquí tenemos a una esponja sorprendente y a Bob esponja con esta cara extraña que está bueno sorprendente también y por último este material que también me gustaría que regresara y solamente son 5 tazos los tazos solar aquí podemos ver tazos solar o sea Bob esponja la abuelita esponja fondo de bikini 88 plankton fondo de bikini 93 patricio fondo de bikini 87 bobo esponja fondo de bikini número 96 aquí lo que me he dado cuenta es que este diseño pues si cambia mucho el lugar de donde está el número en una medusa en sorprendente estaba por arriba y en funk estaba a un lado en fondo de bikini también estaba a un lado fondo de bikini y deportista también está del mismo lado así y bueno estos tazos al ponerlos al sol esta parte que se ve manchada no sé si lo logran distinguir se empieza a poner de un color hay un color rojo y un color verde así que vamos acá afuera a ponerlos en el sol para que los puedan ver y aquí están ya que reaccionando con la luz del sol hoy está un poco nublado ahí está el sol y como quiera los agarra aquí ven que patricio brilla de color rojo o esponja y la abuelita y plankton brilla de color verde la parte de atrás y aquí voy a esponja también brilla de color verde lo bueno que está nublado para que se pueda distinguir un poco mejor que antes porque después se lumbra demasiado y la cámara se pone toda blanca y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado si les gustó el video denle like suscríbanse acá si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones y nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós